Le damos la bienvenida a su informativo a noticiel.mx, con lo más destacado ocurrido en las últimas horas. Soy David González y lo invitamos a estar mejor enterado. La Cruz Verde de Guadalajara pide a la ciudadanía extremar precauciones ante el descenso de la temperatura. Ante el descenso de la temperatura que se registra en esta época del año, la Dirección de Servicios Médicos Municipales exhorta a la población a tomar precauciones para evitar enfermedades de las vías respiratorias, especialmente la influenza. Andrade Ramos hizo hincapié en la importancia de la vacunación contra la influenza, particularmente en la población menor de 5 años y en personas mayores, embarazadas y quien tenga factores de riesgo como diabetes, hipertensión o un padecimiento respiratorio, informó Luis Severardo. Enrique Alfaro visitó comunidades guirráricas para anunciar obras prioritarias para la población. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, realizó una gira de trabajo por la zona norte de Jalisco, donde se reunió con gobernadores tradicionales y habitantes de las comunidades de San Sebastián, Teponogustlán y Azmitzit, Peña, Colorado, y San Andrés Coamiata, para anunciar la realización de obras prioritarias para la población, como la rehabilitación de caminos o ingresos a cabeceros municipales, centros de salud, así como acciones en materia territorial, educativa, deportiva, infraestructura hidráulica y deportiva, informó Isaac Pérez. El ejército mexicano destruye plantillos de marihuana en Ameca. Autoridades en Jalisco destruyeron dos plantillos de marihuana con aproximadamente 21.750 plantas que fueron localizadas en la zona serrana del municipio de Ameca, informó la Fiscalía General de la República. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron del conocimiento del fiscal federal que al realizar recorridos terrestres localizaron los plantillos antereferidos. Esto ocurrió en las inmediaciones del poblado Tacotal del municipio de Ameca, donde se encontraron 21.750 plantas que fueron quemadas. Los sujetos fueron detenidos por el secuestro del menor Alan Mauricio. Personal de la Fiscalía del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Guillermo N., de 26 años de edad, y Eusebio Daniel N., de 31 años, por su probable participación en el secuestro del menor Alan Mauricio, de 9 años de edad, registrado el pasado 3 de diciembre. Aquel día, la madre del menor llevaba a su hijo a la escuela y cuando se encontraba en la calle Miguel Uribe, al cruce de Genaro Vega, en la colonia Eleodoro Hernández Loza, de Guadalajara, fueron interceptados por los ocupantes de un vehículo sedán. Los sujetos le arrebataron al menor subiéndolo al automóvil. Horas después, la familia recibió una llamada telefónica en la que les exigieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de liberarlo. Fue el 13 de diciembre cuando se logró la liberación del menor. Ahora vamos a los deportes con Alan Alvarado. El Barcelona no tiene previsto mover fiche en el mercado de invierno. Tras caer frente a Liverpool en las semifinales de la Champions pasada, la directiva como el área deportiva parecían decididas a despedir a Ernesto Valverde, técnico que sin embargo conquistó holgadamente la liga. Por lo que se mantuvo en su sitio al tiempo que desde la Junta se anunciaba una remodelación del vestuario para recuperar la esencia del fútbol azulgrana. Aviso que se quedó a medias porque solo llegó de Young y Griezmann. También parecía que en estas navidades el trasiego sería notorio, pues la entidad tiene presupuestada para el ejercicio de cuentas anual, la venta de jugadores por 124 millones y sobran cetroncampistas. Pero el mercado ha quedado congelado hasta verano. Vicente Boluda planea buscar la presidencia del Real Madrid. El español Vicente Boluda, quien fue presidente del Real Madrid, anunció este lunes que presentará su candidatura en las próximas elecciones para volver a ostentar este cargo ocupado hace 10 años por Florentino Pérez. Me voy a presentar a las próximas elecciones del Real Madrid para que haya un candidato diferente al que está, manifestó el también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios. Boluda Fos ha sido socio del Club Capitalino desde 1998 y en enero de 2009 llegó a la presidencia merengue para suceder a José Ramón Calderón. Sin embargo, dejó el cargo el 1 de junio del mismo año, fecha en la que Florentino comenzó con su segunda etapa al mando de la institución. Terminamos con los deportes y pasamos con Paulina Aguilera y los espectáculos. Gracias Alan. Y pasamos a la información de espectáculos. Vuelve el mañanero de Broso. Veamos la información. Ha pasado casi un mes desde que Broso despidió al mañanero de la estación de radio al aire libre 105. Se anunció en redes sociales que será en los primeros días del año nuevo que regresará con más información y crítica en su noticiero matutino. A toda la chamacada que nos acompañó este 2019 de duras y maduras, abrazos blindados y besos expansivos. La Navidad feliz y un año nuevo. De veras próspero. Se los deseamos con el afecto de siempre pero con el sarcasmo debido. El mañanero diario estará de vuelta el 6 de enero, escribió el personaje a Víctor Trujillo a través de su cuenta de Twitter. Informó Isaac Pérez. La exintegrante del dueto Lu, Patti Cantú, comparte varias instantáneas donde luce sus curvas. La cantante Patti Cantú cuenta con 1.3 millones de fans en su cuenta de Instagram, quienes la siguen por temas como Afortunadamente no eres tú o Cuenta Pendiente, pero también por aquellos que no pueden escapar de su belleza y de su sensual figura. La exintegrante del dueto Lu, maravilló las pupilas de sus seguidores este fin de semana luciendo un bikini con rayas blancas y azules. En un pequeño clip, mueve su cadera y provocó varios emojis de enamoramiento, pero también varias llamas entre los usuarios de la red social para dar a entender la hermosa y sexy que lucía la mexicana. Informó Isaac Pérez. Gracias Paulina. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a seguirnos las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales y el portal noticier.mx.